Esta asamblea está a la disposición de apoyar al presidente en todo aquello que no violente los derechos humanos de los salvadoreños. Pero él tiene todas las herramientas legales. Lo que le ha dicho a la sala es que él no se puede tomar potestades del órgano legislativo. Simple y sencillamente así declaro. Nos parece que también el tema de E que él debe de poner de su parte para poder garantizar una legislación que dé más certeza, más certidumbre, para que la población salvadoreña no siga en un estrés adicional al tema de la crisis sanitaria, la crisis económica, también una crisis política. De hecho, le hemos dicho, mire, presidente, observe, observe ese decreto. Si usted dice que hay algunas facultades que debe de tener y que nosotros no se las hemos puesto en materia de salud, díganos qué quiere, díganos qué necesita para nosotros tomarlo en cuenta y, por supuesto, aceptar sus recomendaciones siempre y cuando vayan en el marco de la ley y de la Constitución de la República. Los legisladores señalan que no aprobarán una suspensión de garantías constitucionales.